bueno bueno chicos como están espero que estemos muy bien de hoy aquí rey el panda para mostrarles un poquito de survive the night en la noche el día de hoy gente una pequeña review rapidita de lo que estaba pasando en survive the night ok de acuerdo esta armadura que tengo se llama jetty hunter como lo pueden ver viene con unos accesorios que son estos picos de escalada viene con pues este outfit bastante coqueto bastante bonito y la verdad tiene un pequeño problema no tan problema de acuerdo véanlo ustedes la cosa gente es que no sabemos si está glitchado o si así es la armadura probablemente lo arreglen probablemente pero cuando te quitas el casco te deja los lentes rojos sí lo cual es interesante porque te hace ver más fachero te hace ver más interesante pero yo como soy un panda no me quedan muy bien los lentes ok no me queda muy bien están muy pegados a la cabeza entonces se ven muy raro pero pues lentes gratis ok entonces si mi compa aquí el alex se quitara el casco podríamos ver que también tiene lentes y lo podemos lo podemos ver a él y lo podemos ver bien en esto es en primera persona es muy extraño gente como les digo probablemente lo arreglen probablemente no quién sabe ok yo yo creo que si lo van a arreglar porque es muy raro tener estos lentes en tu cara así es que esperemos una próxima actualización que regrese todo esto segundo gente pues algo bonito después de mucho pelear actualizaron la armadura de pumpkin esta armadura de pumpkin smasher que ahora sí se ve bonita ahora sí se ve bonita porque la neta estaba muy horrible si estaba muy muy horrible gente la verdad era un recolor muy feo con una cabeza pues újese fea o que está la cabeza era horrible y ahora que ya tenemos las imágenes aquí vamos a reiniciar a nuestro personaje para mostrarles que ahora se ve más bonita donde conseguimos el jetty el jetty hunter la armadura está en el nuevo en el nuevo que no es nuevo pase de batalla que es completamente gratis en el survivor mode si es muy extraño que en el survivor mode tengas que conseguir algo para hagan pero bueno estamos nos ponemos el casquito ahí está miren qué bonito ahora sí parece una armadura exclusiva una verdadera armadura no un cochinero que nos dieron antes ok como les digo para gustos colores pero a mí me gusta más esta ok la verdad ahora sí se ve muy bien muy bonito primera persona no tenemos problemas a menos que hagas ahí un pequeño glitch error donde le ves la carita entonces el jetty hunter pass como se como se gana esto como se como se bueno bueno poquito contexto cuando salió por primera vez el pase del jetty tenías que ganar una unas partidas de cazar al jetty lo cual era muy difícil muy muy difícil de acuerdo difícil hace mucho ok y resulta así gente de que cuando estaba estaba tan difícil que no muchos lograron completar el pase de batalla yo me incluyo pero no porque fuera difícil es porque yo estaba de vacaciones haciendo cosas mías y no podía jugar survive the night ok no podía jugar survive the night entonces me quedé a cuatro winds y pues la verdadera difícil entonces gente aquí debemos estar pase de batalla y les voy a mostrar cómo conseguir otro objeto que está ahí gratuito que no muchos están agarrando pero pues aprovechen es gratis entonces la cosa gente es que el pase de batalla está aquí abajo que el pase de batalla está aquí abajo le vamos a dar clic y cada vez que ganes vas a tener acceso primero que nada a es la chef va a tener aquí o sea a componentes es la chef lámparas ok va a ser la chef más cosas chidas ok vas a tener perks lo cual es me interesa bastante porque vas a poder hacer combos y vas a tener towns también va a tener fans gente y así lo vas a estar logrando ganando partidas a diestra y siniestra hasta tener las 30 wins cualquier partida cuenta ok cualquier partida cuenta entonces al final gente se agregó este nuevo premio que es el jetty hunter que es la armadura que les acabo de mostrar pero si les digo gente que hay un nuevo perk y un nuevo gear que regresó si que son básicamente el longbow lo tenemos aquí gente longbow disparas una flecha y dejas al slasher clavado al suelo si y no se puede zafar de eso no se puede zafar probablemente llega un slasher o dos que ya pueda zafarse pero la verdad es que tenemos en bundle gente tenemos en bundle donde está donde está nos vamos a buscar espérenme espérenme chingados espérenme la tenemos en perc a lo mejor la tenemos en ipad no eeeh donde está wey bunker donde está el perc 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 bueno si no está en bundle donde está wey a ver bundle tiene que estar aquí el broadhawk aquí está wey lo tengo frente aquí yo te estoy birdhouse esta madre broadhawk arrows dice incrementa tu velocidad de movimiento y el longbow ahora tiene más rango para disparar y ahora el slasher dura más tiempo clavado al piso ok debo decirles que muy pocas personas no muchas personas se van a dar cuenta de esto pero clavar el slasher al piso no significa que no pueda usar sus habilidades y no significa que pueda seguir golpeando él te va a golpear y te va a desmadrar si así es que ten cuidado si cuidadito eh cuidadito wazowski eh tacos de frijol o la que hace oye oigo entonces donde conseguimos estos este arco y donde conseguimos este este gear esta cosa lo vamos a conseguir aquí gente si alerta de mucho texto si alerta de mucho texto te vas a poner aquí y te vas a quedar perdiendo tiempo te vas a quedar perdiendo tiempo mucho bastante lo tienes que hacer durante una partida iniciada porque la verdad tarda mucho el minuto que te dan el minuto que te dan gente no es suficiente para que terminen su conversación de acuerdo entonces la cosa es que van a hacer su conversación random y te van a regalar un arco y te van a regalar el gear ok perdón el perk el perk que dice eres un youtuber creo que sí entonces el rollo el rollo es que como pueden ver van a tardar mucho hablando gente mucho es mucho tiempo lo que van a tardar hablando ok mucho entonces no te da tiempo tienes que hablar con ellos y ganarlo a la de ya ok entonces así es como te ganas esto seguimos esperando seguimos esperando perdiendo tiempo si es muy tardado pero te enteras del lore ok como les digo complicado si dificultad legendario wey porque porque no se callan si fuera para decir oye wey ten este arco y esta flecha y cuídamelo y empiezan a hablar su desmadre todo bien pero no se quedan ahí hablando y hablando y hablando y hablando y es como que ya wey cállense y pues si entonces que dice como se llama el youtuber rey el panda y listo ya me dieron ya ya me dieron ya me dieron entonces gente ya nos regalaron el arco y la flecha se dieron cuenta que tardó mucho en dármelo así es que ya y pues un saludo a destroyer smurfcats que siempre me lo encuentro en partidas destroyer smurfcats destroyer smurfcats es el gato hongo ese del meme pues un saludo viejo gracias por jugar mucho conmigo entonces dice rey panda entonces es fake dice yo bueno si pasa mucho gente pasa mucho mucha gente me ve por aquí jugando y dice es fake y yo si soy fake me vale madre y ya buena suerte gente juéguense sus 30 partidas para sus 30 wins y nos vemos cuando me engane de subir videos saludos a todos ya debería volver a subir videos de esta cosa otra vez ya debería yo lo